¡Gooooooooooooooooooooooooooool! Ya está Coyotes de América Hoy nos toca Barcelona Como pueden ver ya estamos listos para apoyar al Barça Que enfrentará al Atlético de Madrid En un auténtico partidazo Ayer el Madrid se dejó perder 2 a 1 Contra el Villarreal Así que se dejó los puntos Así que esta es nuestra oportunidad Para seguir líderes Y marchar que nunca en la delita Y que la chamineta siga con todo Espero que hoy no sea otro 0-0 No quiero 3 partidos de reacciones con 0-0 Espero que en este si haya goles Pues bueno, gracias por acompañarme en esta triple reacción De América, Barcelona y Coyotes Así que pues vamos a disfrutar el partido Atlético de Madrid-Barcelona Así que vamos con todo Bienvenidos y vamos con todo Con estas reacciones ¡Vamos! Amigos, arranca el primer tiempo Vamos Barça, por favor No te dejes puntos importantes Por favor Sí, es un rival complicado el Atlético Aunque no anda bien en esta temporada Pero no hay que dejarnos puntos Para que podamos seguir líderes Y con todo estar ahí peleando la liga ¡Vamos! ¡No puede ser, güey! Yo me he hecho una jugada Que se arruinada y si me corta ¡Oh, güey! Que no se tarde, güey ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! Creo que fue gol, güey Es que está a mí ¡No, güey! ¡No puede ser! ¿Por qué fue gol, güey? Pero esta cosa se corta demasiado ¡Pero qué reclamas! ¡Sí cayó el gol! ¡Vamos! Güey, el gol más extraño que había visto O sea, esta cosa Si los estoy viendo es partida Se me traba La jugada es increíble ¡Vamos! ¡Qué gol, güey! No sé quién está revisando Yo no veo ninguna falta, güey La neta, o sea Esto es increíble Gol de Dembélé Marca ¿Qué jugada? Se hizo Pedri Pedri hizo una maravilla O sea, mierda Pedri está haciendo eso, güey No, 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 no ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! La jugada de Pedri es increíble Es increíble la jugada de Pedri No sé qué estén checando Esta cosa se me sigue trabando Pero qué golazo de Pedri, güey No, 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 no Qué golazo, güey Más bien de Dembélé Ojo de Pedri Olazo, güey Pero no sé Si estén revisando Toda la jugada, güey Se me traba demasiado esto, güey Desde hace dos años Que veo aquí los partidos Se me traba Y ahí está el primero ¡Primer gol oficial Que ganamos en el año! ¡Vamos! Pero yo, güey Insisto, no sé Qué estén revisando Insisto, güey No sé qué está revisando Yo no veo absolutamente Ni una falta, eh Esta cosa se sigue Trabando, güey Pero yo te juro Que no veo falta ahí O sea Yo en mi perspectiva Yo no veo más Que se tira Solito No, güey O sea, yo no veo falta O sea, yo no veo falta O sea, es por los comentarios Si era falta o no Pero no lo veo para falta, güey Ojalá y no nos lo salve Bueno, creo que igual o no Vámonos Vamos ganando 1-0 A favor del Barça Estuvo extraño este gol Les digo, güey Porque es donde estoy viendo El partido Se me está trabando Y es algo que me ha pasado Desde hace dos años Que veo aquí los partidos ¡Vamos! ¡Este es el segundo! ¡No, güey! Nahuel Molina, güey El campeón del mundo Se acaba de salvar, güey No manches Era el segundo Era el segundo El defensa hace un error Increíble, güey El defensa hace un error increíble Le regala la pelota A Pedri Que pudo haber hecho Pedri Pudiste haber recortado Pero estuvo atento Tanto Nahuel Molina y Jiménez Tenemos tiro de esquina, güey Increíble Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por lo menos este partido Ya no se vaya en ceros Como Los dos anteriores Ay, Pedri ¿Qué quisiste hacer? Pero bueno Está bien Ah, no fue Gaby Está bien No, no, no No hay pedo Uff Estuvimos volviendo cerca El segundo, güey Increíble Se puede venir El... Uff Estuvo cerca El Atlético De empatar, güey No manches Ay, no, no, no No, el pelota Que le pone Grisma, güey Y luego Llorente Creo que sí le alcanza A tocar los defensas Madre mía Que se nos venía Cayendo Todo, güey Sabiendo que Estamos ganando Uno por cero Se viene tiro de esquina Ahora para el Para el Atlético Ojo Hay que tener Cuidadísimo Ahora que estás Reclamando Güey ¿Están revisando? No, mami ¿Qué van a revisar Una mano? Güey Esto es increíble Primero Queriendonos Quitar el gol Y ahora quieren Revisar una posible mano No manches Ya saben Cómo es el Atlético Güey No manches A ver La quiero ver aquí Güey Güey La tiene pegada Del pecho No es posible Que estés revisando eso O sea Es con el codo Güey Eso no es Prácticamente nada Ya vete a cobrar El tiro de esquina Es increíble Que Que el arbitraje Español Siga siendo así Güey O sea Increíble Uy Quería hacer El gol olímpico Quería hacer Gol olímpico Griezmann Güey Pero no entiendo Lo de Revisar un penal Güey No lo entiendo Tiene otro tiro de esquina Güey Para el Atlético Bueno No está Terminé nada O quién sabe Güey Porque otra vez La recupera Bueno Ahora sí Yo creo que Ya no termina nada Ay no Me quedé callado Me quedé callado Me quedé callado Me quedé callado Porque pensé Que nos iba a empatar Jiménez Qué buen cabezazo De milagro No entró No entró No me quedé callado Por eso Pasó demasiado Cerca O sea Demasiado Rosó La portería Madre mía Madre mía Casi nos empatan Madre mía Casi nos empatan No me la creí Madre mía Se viene Atlético Y fue Molina Que grite en su penal Cuando fue campeón Del mundo argentina No Casi nos vacuna Molina Que disparo De la que nos salvamos Ay Te despegue Venga Ay 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 Que así nos mete Griezmann Güey Que ya ni sé De acordar del Barça Pero yo sí me acuerdo De él en el Barça Uff De la que nos acabamos De salvar Eh Qué atasada De Terestegue Güey Sigue demostrando Que es mejor Que Courtois Que es el mejor Tortero del mundo Ay Casi me calla En la boca Güey Uy Esa pelota Pasó muy cerca Güey No mami Casi me calla En la boca Le voy diciendo Que Terestegue Sí es el mejor Portero del mundo Y mejor que Courtois Güey Es que güey Casi nos mete Gol Ay 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 De la que nos salvamos Y se viene otro Tiro de esquina Ay bata otra vez Uff Pasado Ay 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 De la que nos salvamos Dos veces Amigos Se termina el primer tiempo El Barça Lo gana Uno por cero Eh Por ahí El Atlético Tuvo varias Para empatar Al final de cuentas Nos pudimos salvar Con la taja De Terestegue Con varios errores Que tuvo el Atlético Y el Barça Ahí se va manteniendo Güey Yo no sé Que el Atlético Reclama Güey Reclama manos Reclama faltas Güey Que prácticamente No sé Qué le pasa Siempre ha sido Así el Atlético De Madrid Pero bueno No hay que pelearnos Ya al menos Vamos ganando Uno por cero Y pues nada Vamos con todo El segundo tiempo Porque el Barça Hoy se queda líder Güey Se queda líder Y vamos por esa liga Vamos Vamos el segundo tiempo Amigos Arranca el segundo tiempo Vamos con todo Barça A asegurar esa victoria Güey Para que seamos Líderes Al menos Hasta el momento Porque Ya nos separamos Tres puntos De nuevo Es que Vamos el Barça Vamos equipo ¡Esta el segundo! ¡Me milagro! No está agudiendo No puedo ser Güey No, no, no Dembele No pasaba nada No, no ¿Por qué fallaste Esa Dembele? Tú no fallas Esa Dembele Se arrastra Hace rato Metiste una Y esa No tienes que haberla Fallado No, no Era buenísima Güey No, no, no No era buenísima No sé si se cruza El defensa A tiempo Pero no Güey Es una Es una falla Increíble Güey Dembele Tú no fallas Esas Ah, no Si la desvió Pero aún así No podemos Ver esa falla Ay Mira el centro Nada Ay La que dejamos Escapar Va a crecer Güey Ojo Que esta puede ser Uy Otra vez Güey Nos acercamos Nos acercamos Dembele Güey De haberle pegado Un poco más fuerte Un poco más Con dirección Nos acabamos No puede ser Güey Estamos cerca De meter el segundo Tenemos que meterlo Ya Por Dios Viene tira de esquina Güey Para el Barça Hay que aprovecharlo Pero ya está en posición Adelantada Güey No manches Güey Otra vez ¿Cuánto después Puede dejar de gritar Un gol anulado Güey Ayer gritó Uno Ahorita Uno Güey Sí Güey Es que puso El pie Ay No manches Güey Gol anulado Otra vez No puede ser Que hubiese Lo de Ferran Torres Que iba a recuperar Confianza Después de que vaya Uy Se viene Correa Güey Se viene el campeón Del mundo Y también se viene Rafinha Ahí por el Barça Los cambios Ah Otra vez Me lleva la plegada Otra vez No había gritado Un gol anulado Bueno amigos Estamos a punto De que termine el partido Realmente No se ha visto mucho Fuera de ahí Que el Atlético Y el Barça Han jugado mucho Ahí en el medio campo El Barça Ha tenido llegada Ese gol anulado Una de Ferran En fin Varias cosas A destacar Unas que Hay que mencionar Siempre Y pues El Atlético También ha tenido Sus oportunidades Aunque no han sido Muy claras Pero las ha tenido Pero pues igual No ha sido como De que Ay vamos a Nos van a empatar Pero pues al final de cuentas El Barça Va a ganar Un partido Que Pudo haber hecho Algo más Porque Porque siento Que pudo haber hecho Algo más Agua es que viene El Atlético Pudo haber hecho Algo más El Barça Pero siento que Pues bueno Nos llevamos al final De cuentas El resultado Y veremos Que eso que pasa En los últimos minutos Porque pues El Atlético Puede activarse Y puede empatarnos En cualquier momento De que eso no pase Y pues nada Vamos con todo El cierre del partido Porque el Barça Se va a quedar Va a quedar libre Madre mía El Atlético Se está acercando Wey No tardarán En empatarnos En cualquier momento No manches Re quítala Quítasela No 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 hay nada Ya deja de reclamar Puto Atlético No puede ser Wey El Atlético Estuvo acerca De empatarnos En dos ocasiones Wey Se agarraron Seis minutos Y el Atlético Por poco Y nos Ay Nos empata Wey Ay Que susto Que susto Amigos Pues se termina El partido El Barça Lo gana Uno por cero Con un poco De polémica En los últimos minutos Porque expulsaron A Ferran Torres Ya sabes Por errores Suyos Porque creo que Se agarraron Así Con llavecitas No sé cómo decirlo En fin El Barça Se lleva Tres puntos Importantes Lo importante No voy a dejar Escapar esta oportunidad De ponernos A tres puntos Del Madrid Lo logramos Y pues nada Hay que Hay que seguir así Hoy hay que mantenernos así Porque no queremos Pues alguna sorpresa De que nos dan De que dejemos Dos puntos Y el Madrid gane Pero bueno Estas son las oportunidades Que no tenemos Aprovechar El Barça Se dio el líder Y pues nada Espero que les haya gustado No solo esta reacción Sino también Las de En América Las de los Coyotes Que se grabaron Días antes De esta reacción Y pues bueno Espero que les haya gustado También Estas triples reacciones Tanto América Barcelona Y Coyotes Y así vamos a estar Así no le Para que no se deje El contenido Que hemos estado haciendo Así que pues Espero que les haya gustado Recuerda dejar tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 Chau